Mi nombre es Blatis de Avelasque Samaya y yo soy un caso de éxito. Caso en Cundinamarca, municipio de Soacha. Se encuentra a un kilómetro de la ciudad de Bogotá y su población es de 511 mil habitantes, de los cuales el 44% pertenece al estrato 1 y el 33% al estrato 2. Hoy nuestros ingenieros visitan a esta usuaria de Vive Digital y nos contarán sobre este gran proyecto. Proyecto de conexiones digitales en donde los estratos 1 y 2 y viviendas de interés prioritario puedan disfrutar de este servicio subsidiado por el gobierno. Mi vida ha cambiado desde que conocí Vive Digital. Puedo navegar con mi familia, enviarles fotos, videos, sacar citas médicas. Puedo enviar mis papeles, sacar tareas para mis hijos, para mí, investigar. Estoy terminando mi bachillerato. Quiero meterme a hacer un curso en escena de sistemas para poder sacar a mis hijos adelante. La acogida de este proyecto ha sido de gran alegría por todos sus beneficiarios. Cuando nosotros llegamos a instalar los servicios de Internet, mucha gente nos recibe con ese calor que nos destaca a los colombianos. Me he beneficiado porque es muy económico, es al alcance de mi bolsillo. Motiva a mis hijos un futuro mejor, tanto para ellos como para mí, para mi madre. Poder seguir estudiando, hacer una carrera en la universidad. Agradezco los servicios de Vive Digital. Hola. Hola. ¿Te das conmigo? Hola.